Música Falta mucho todavía, es muy prematuro, así que hay que estar tranquilo ¿Costó más de lo que pensabas en adaptarse a este cambio? Sí, cuesta mucho, cuesta más en el aire y se hace más difícil ¿Este es un circuito donde se nota más quizá que en uno trabado? Difícil, difícil especular o sacar una conclusión Los autos van más en el aire, van a ir más en el aire en cualquier circuito, sea lento o rápido ¿Dónde es que cuesta más en este sector? ¿Dónde va más en el aire? A todos lados ¿El rendimiento del auto fue cayendo con el correr de las vueltas? ¿Lo pudiste probar? ¿En estas pocas vueltas que se han hecho en entrenamiento, en clasificación? No hemos podido dar muchas vueltas ahí Pero sí, se cae mucho más el auto que con las cargas El auto cae en tiempo de primera vuelta y cae mucho más en ritmo ¿Qué crees que hay que cuidar en la final? Todo, frenos, gomas, todo Uno mismo también porque nos vamos a desgastar mucho más todo Por último, ¿a qué velocidad se está llegando al final de la recta principal? No, no te sabría decir, no, no No, 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 no Gracias.